La presencia de alerces milenarios, volcanes, avifauna única en su especie, una costa privilegiada marcada por su riqueza extractiva, entre otros reconocidos atributos naturales, hacen de la región de los lagos un destino turístico prioritario para quienes visitan Chile. Dada la singularidad de la zona, las políticas públicas se enfocan y orientan hacia un turismo de intereses especiales, con miras a la sustentabilidad de todo el sur del país. Así nacen los proyectos turísticos de Chepu, Cochamó, Bahía Mansa y La Arena, cuatro caletas de pescadores que buscan a través de la actividad turística ser protagonistas del desarrollo local, mostrando al mundo la riqueza que la naturaleza les entrega cada día. Caleta La Arena Caleta La Arena se encuentra ubicada a 45 minutos al sur de la ciudad de Puerto Montt, primer tramo de la ruta 7 más conocida como carretera austral. Esta localidad es considerada el punto de partida a un mundo de naturaleza virgen. En esta maravilla de la naturaleza trabaja el Sindicato de Pescadores Artesanales San Pedro, quienes buscan consolidar su proyecto de desarrollo local. Los programas turísticos que el sindicato ofrece a los turistas son los siguientes. Avistamiento Avis Fauna en Isla Pelada Diseñado para un grupo máximo de 12 pasajeros, este recorrido parte en el muelle de la localidad, desde donde son trasladados alrededor de 30 minutos hacia la Isla Pelada. Aquí se detiene para dar una pequeña explicación de las especies de aves que anidan en la isla y su época de anidación. Al regreso el guía habla de las distintas actividades pesqueras realizadas por los integrantes del sindicato. Ya de vuelta los turistas son recibidos con una degustación de productos del mar de la localidad y se entrega un souvenir diseñado por la organización. Este programa tiene una duración total de 1 hora 20 minutos. Avistamiento Avis Fauna Borde Parque Nacional Alerce Andino Diseñado para un grupo máximo de 12 pasajeros, el principal atractivo de la excursión son los lobos marinos. Se inicia el paseo náutico con un traslado de 15 minutos hacia la lobería. La embarcación se detiene para experimentar los sonidos e imágenes del estuario de Relontadilla. De regreso de la excursión se les está esperando con una degustación de productos del mar y con souvenirs típicos de la zona. Este programa tiene una duración total de 3 horas, incluyendo el almuerzo. Ven a conocer la belleza más pura de Chile. Ven a conocer la pureza del sur, sus paisajes, su costa y su gente. Estas iniciativas son financiadas por la Subsecretaría de Pesca a través del Fondo de Administración Pesquero Gobierno de Chile.